Es contraria lo que nos llamamos una curva, que es que al final la directora de la plantilla va a seleccionar 6 leas per cosas. Quién se va y 6 no leas per cosas va a acabar seleccionando al comer o al comer, quién quiere mover. Y bueno, pues entonces esa parte de la plantilla pues cae un escuadra menos de eso que ellos llaman por ser frío. Es por lo que hace menos de horas extras gratis. Y en todos sitios está acudiendo a muchos compañeros y compañeras para defender sus derechos. En la encuesta lo han dicho claro, no a la curva en CaixaBank y no queremos dar un cheque en blanco a la dirección para que haga lo que quiera con nosotros. Hoy pedimos una cosa, queremos que se retire la movilidad forzosa y recordemos la movilidad forzosa continúa mientras se rincule a las extinciones. Por eso vamos a decir algo y claro en todos sitios, no a la curva en CaixaBank. No a la curva en CaixaBank, no a la curva en CaixaBank. Pues vamos a seguir con movilizaciones, vamos a seguir también negociando y llevando propuestas a la mesa y nos preferimos una solución pactada y con acuerdo que una solución unilateral de la mesa. Lo que no vamos a hacer es hacer, no les vamos a afirmar lo que harían unilateralmente. Eso no tiene ningún sentido para ellos.